Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya con la charla. Me sorprende que haya venido tanta gente porque esta hora es complicada. Pero bueno, para la digestión, hablar un poquito de geopolítica, creo que va a sentar bien. Nada, bueno, soy Pablo Del Amo, soy coordinador de Defando la Guerra y yo voy a encargarme de moderar este debate sobre el futuro de la paz y la autonomía. Que bueno, si no lo habéis vivido en una cueva de los últimos meses, os habréis dado cuenta que ha habido una guerra en Ucrania, una invasión de Rusia. Y lo que ha ocurrido es que digamos que el panorama internacional se vea muy afectado por esto. Y hoy vamos a hablar sobre la guerra en Ucrania y los diferentes factores, consecuencias, tanto en el ámbito de la seguridad, la ecología, energía, etc. Y nada, voy a presentar ya a los ponentes. Teresa Aranguren, ¿qué tal? Periodista especializada en conflictos armados. Buenas tardes. Ido Lla Villanueva, ¿qué tal? Eurodiputada y la Secretaría Internacional de Podemos, ¿qué tal? Igualmente. Elena, de Ecologistas en Acción y Doctora en Física. Y Julio, no el más importante, pero el último, Ex-Gemat y Secretario de la Paz y Seguridad en Podemos, que no quede equivocarme. Y nada, vamos a intentar que sea esto una charla distendida, para que también que sea algo divulgativo, porque sé que al final son cuestiones complicadas, pero bueno, yo creo que vamos a sacar algo interesante de aquí. Yo voy a lanzar las preguntas y vosotros ya cogéis lo que queréis. Voy a ser estricto con el tiempo, van a ser más o menos cinco minutos. Si queréis, a lo mejor podéis hacer una pequeña presentación de la situación geopolítica y luego ya lanzo las preguntas y ahí empezamos el debate. ¿Quién quiere comenzar la presentación? Venga, va, Ido ya. Quito los primeros minutos. Bueno, buenísimas tardes, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que para mí es un lujo y es un gusto contar con estos compañeros y compañeras. Y arranco a hablar porque lo que más me apetece precisamente hoy es escucharos y poder aprender de los distintos especialistas que tenemos hoy aquí. Bueno, yo me gustaría poner un poquito de contexto al momento que estamos viviendo ahora. Hace un año, justo ahora, teníamos la Asamblea de Podemos y ahí hacíamos una reflexión colectiva sobre el momento también internacional en el que estábamos viviendo. Y venimos en un contexto en los últimos años en que esa gestión unipolar del mundo ha ido cambiando cada vez más a un sistema mundo más multipolar. Donde diferentes potencias, China, Rusia, bueno, se iban alzando y cogiendo poder en este sistema mundo. Pero también había muchos nuevos poderes regionales en muchas zonas abriéndose paso. Y al mismo tiempo estábamos en un momento también donde la era Trump ayudó a desgastar muchísimo todo el sistema internacional de gobernanza multilateral. Un sistema muy cuestionado como es Naciones Unidas, como era la Organización Mundial de la Salud. Tuvimos a Trump saliéndose de los acuerdos de París, cuestionando a la Organización Mundial de la Salud. Naciones Unidas muy cuestionado en estos momentos en el mundo. Y todos y todas sabemos que si no tenemos un sistema multilateral fuerte con un respeto a las leyes internacionales, la tendencia a la que estamos yendo es a la ley del más fuerte. Cuando no rige ese sistema multilateral, la tendencia que tenemos en ese momento es precisamente que se perpetúen muchas invasiones, que se perpetúen muchas ilegalidades internacionales con la ley del más fuerte. Al mismo tiempo también estábamos viviendo esa crisis de recursos, de la necesidad de esa transición ecológica, con ese cambio climático acuciante. Vivíamos hace poco cómo hasta el agua empezaba a cotizar como recurso en Wall Street y cómo estábamos viviendo mucha expulsión de personas entre intrapaíses y regiones. Cómo la desigualdad seguía creciendo galopantemente. ¿Me miras, Pablo, para que vaya cortando? No, no. Ah, vale. Y en un momento en el que esa desigualdad mundial también estaba creciendo. Y es ese momento donde nos llega una pandemia mundial y donde nos hace parar a todos. Y esa pandemia mundial nos pone frente al espejo y hay varias cosas que aprendemos. Que es que cuando el mundo para hay determinados sectores que no pueden parar, que son como los sectores del cuidado, como son los sectores más precarizados de nuestra sociedad, los que tienen que seguir produciendo alimentos, los que tienen que transportarlos, el sistema sanitario, por supuesto, pero todo el sistema de cuidados que es necesario que siga funcionando para que el resto podamos vivir. Pero al mismo tiempo también pone en cuestión las dificultades que hay en la propia Europa sobre poder producir muchos de los elementos necesarios para hacer frente a esa pandemia, producir los elementos sanitarios necesarios y la interdependencia clarísima que existe de unos y de otros para poder hacer frente a estos retos. Y en ese momento, bueno, había como dos posibles tensiones o salidas que vivíamos en el mismo tiempo. Esa conciencia de que nos necesitamos en común, que necesitamos cooperar para retos comunes, que necesitamos unos servicios públicos fuertes para hacerle cara y al mismo tiempo esa tensión de hay países que tienen una vacuna, dos vacunas, tres vacunas y otra gran parte del mundo donde no hemos sido capaces de liberalizar unas patentes de las vacunas, muchas veces financiadas con dinero público, mientras una parte del mundo acumulaba una vacuna, dos vacunas, tres vacunas y tenemos otra gran parte del mundo sin acceso fundamental a esas vacunas. Esa tensión existente entre, como digo, la parte de la salida desde el refortamiento social y común o el repliegue de alguna manera nacional. En ese momento Europa reacciona de una manera distinta a 2008. Reacciona de una manera que, por primera vez, hay políticas medianamente expansivas y a los distintos países llegan los planes de recuperación, en Internacional el propio FMI está haciendo una apuesta por políticas más expansivas de inversión en los diferentes Estados miembros y parecía que había un momento de reducto en que Europa podía funcionar de una manera distinta, que existía ese debate de la Conferencia Europea, que existía ese debate central sobre cuál era el modelo de Europa a imponerse y en ese momento tenemos una invasión de Rusia a Ucrania, una invasión absolutamente criminal que nos vuelve a cambiar el marco completamente y que nos mete en un marco en el que, bueno, estamos viviendo una guerra con miles de muertos, con millones de desplazados, fundamentalmente hombres, niños y mujeres, fundamentalmente niños y mujeres, porque hay que recordar que la gente en Ucrania, pese a muchos de los discursos heroicistas que estamos escuchando, está obligados a quedarse desde los 16 a los 60 años a luchar. Estamos viviendo esos millones de desplazados, estamos viviendo el destrozo de infraestructuras fundamentales, el alza de los precios de la energía, de los alimentos en todo el mundo. Pero mientras tanto también están ocurriendo otras cosas y ocurre que Europa pasa de depender del gas de Rusia a intentar no depender de Rusia, pero pasamos a depender más del gas de Estados Unidos, de un gas que es extraído con fracking, una de las técnicas más contaminantes y que van en contra de los objetivos propios climáticos europeos. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que volvemos a la discusión sobre esa necesidad de que los países inviertan en mayor gasto militar, en un reforzamiento de una OTAN que estaba caduca y muy cuestionada. Por lo tanto, estamos ante un cambio de escenario muy rápido, pero que ahonda en muchas de las tendencias que ya teníamos encima de la mesa. Acabo aquí para seguir abriendo, por eso hoy nos enfrentamos a un escenario muy complicado, muy difícil en el que creemos que las fuerzas de izquierda transformadoras europeas tenemos una responsabilidad en intentar impulsar una voz alta y clara sobre la necesidad de llegar a la paz lo antes posible. ¿Y eso qué significa? Pues que la única vía que puede existir hoy no puede ser la del apoyo militar sin que haya un impulso internacional a todos los acuerdos, a todas las negociaciones que se están dando y que se están dando sin el marco ni el impulso internacional suficiente. Que es necesario abordar el debate de una autonomía estratégica europea en profundidad. Y lo dejo aquí y vamos a hablar. Muchas gracias a los organizadores por organizar estas jornadas, esta fiesta de la primavera de Podemos. Gracias por invitar a Ecologistas en Acción y darle un toque verde a esta transición, a esta situación geopolítica que actualmente vivimos en Europa. Y bueno, yo voy a intentar, yo no soy experta en geopolítica ni en política exterior, pero sí que llevo muchos años dedicándome a la investigación y al desarrollo en energías verdes, en materiales. Y voy a hacer hincapié, hablar de mi libro, hacer hincapié un poco de que esta transición y esta dependencia, esta guerra, esta situación geopolítica que actualmente vivimos es un reflejo y lo único que nos ha hecho es darnos cuenta de lo peligroso que es ser dependientes energéticamente y luego fluctuante de todas las fluctuaciones que se tienen de la política exterior. Por tanto, que tenemos que tender a organizar, a hacer, a confluir, organizarnos en tener una independencia energética y una manera de hacer, de generar, ser independientes energéticamente mediante… y esto nos hará ricos. Es decir, la riqueza realmente actualmente, como decía Albert Einstein, todo es energía. Entonces, quien tiene el favor de hacer energía, pues tiene esta dependencia. Actualmente, la realización de energía eléctrica en Europa es el 20% en gas, y se ha hablado mucho ahora mismo de toda la dependencia que tenemos y de hacer embargos a Rusia para no financiar indirectamente esta guerra tan injusta hacia Ucrania. Pero, claro, Europa tiene que también tener en cuenta que su diversificación energética pasa por el gas, ¿no? Y eso hará que, pues eso, que intentemos buscar otros medios de gas, como puede ser el fracking, tener una dependencia mayor energética de otros países, como Estados Unidos. Y actualmente, como decía, tenemos una dependencia del 20% de gas natural, 24 solamente en energías renovables, 22 en energía nuclear, 17 en carbón y 16 en hidroeléctrica. Es decir, la diversidad energética que tenemos en Europa es muy grande. Y es la mayor parte, casi la tercera parte, en energías fósiles, entre gas, nuclear, carbón. Y esto hace que, pues, si no, se realizan directrices europeas, primero europeas y después nacionales y locales, para intentar promover estas fuentes de energías renovables e intentar también que exista un marco común y que sea rentable otra vez invertir en energías renovables y energías limpias, pues va a ser muy difícil el poder salir de esta dependencia energética que tenemos. La situación española no es mejor. Tenemos una dependencia en el suministro energético del 73%, esto es muchísimo. Y esto nos hace, pues, como hemos visto últimamente todos los bolsillos, nuestros bolsillos, hemos pagado las fluctuaciones del mercado europeo y la crisis energética que actualmente vivimos, acentuada por la guerra de Ucrania. Pues, a medio y a largo plazo lo que se tendría que hacer es invertir, ya no solamente en energías renovables, sino mejorar la eficiencia energética, mejorar la gestión de residuos, generar nuevos empleos y nuevos técnicos y favorecer el mercado laboral y la incidencia del mercado laboral a todo lo que tiene que ser vinculado con el sector energético, intentar que este modelo energético cambie. Y, como sabemos, esta dependencia, además de que nos va a salir a todos mucho más cara, la dependencia energética en las energías fósiles cada vez va a ser menos rentable, porque cada vez quedan menos reservas, cada vez va a ser más… Vamos a tener que buscar fondos de gas o de petróleo más hondos, entonces va a costar más, se va a invertir el vector energético, cada vez va a costar más sacar la energía, sacar estas energías fósiles y, por tanto, se tiende a encarecer, dependamos o no, se tiende a encarecer la energía fósil, a pesar de que toda esta energía fósil lo que hace también es acelerar todos los procesos de cambio climático. Por tanto, así para acabar, me gustaría proponer que a medio plazo tenemos que insistir y seguir trabajando en generar políticas comunes a nivel nacional y, sobre todo, la Unión Europea, ya que la Unión Europea tiene diversos valores. Es decir, tenemos países que son altamente energéticos del gas de Rusia, como puede ser el caso de Bulgaria, que es el 100%. También tenemos países como Rumanía, que es el segundo exportador de energía fósil, y otros casos como España, que podríamos tener bastante independencia o, por lo menos, llegar a tender… Estamos ahora en el 30-70, pues llegar a tender en un 40-60 en unos años y se invierte bien y se cambian las políticas nacionales que han tenido para intentar que sea rentable invertir en energías renovables y, sobre todo, en descarbonizar la economía que tenemos que… Y nada, con esto, si eso, acabo. Muchas gracias. Sí, se oye. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar a estas horas, tener la oportunidad de hablar de geopolítica, que yo creo que no es nunca, como decía Elena, no es un tema de expertos. Yo creo que el problema de que nos enfrentamos siempre como conflictos, como el que estamos sufriendo en la actualidad, lo más difícil siempre es tener una visión de conjunto. Hay un riesgo siempre de que hablen especialistas, cuando hay especialistas que solo tocan una parte de la realidad y no una visión de conjunto. Yo creo que ese es el problema. No hay ningún conflicto que empiece siempre, ningún conflicto bélico que empiece con el primer disparo como tampoco termina con el último disparo. Vienen de muy atrás y los problemas siempre vienen de muy atrás. Y para eso, muchas veces, lo único que hay que aplicar es sentido común y sentido de la realidad. Aquí estamos hablando de un conflicto entre dos grandes potencias. Una de caída, que es Rusia, y otra en declive, que es Estados Unidos. Dos grandes potencias que han utilizado a otra, que es Ucrania, como una especie de chivo expiatorio. Este conflicto, que viene ya de muy atrás, porque si uno mira las estadísticas, miramos en los años 60, que parece que hace mucho tiempo, pero no tanto, la producción mundial estaba en manos de Estados Unidos y Europa en un 73% cuando solo tenían el 10% de la población mundial. En el año 2009, Estados Unidos y Europa tienen el 43% de la población mundial y China e India ya tienen el 30%. Aquí te estamos asistiendo a un problema de un declive de potencias, como lo vemos en el proceso histórico, con el auge de otras. Todos los conflictos, todos los litigios internacionales, hay una tendencia a hablar de valores, pero son siempre litigios de poder y conflictos de intereses. Y estamos ante conflictos de intereses, claramente en las que unos ganan y otros pierden mucho. Y aquí Europa ha jugado un papel en el que ha decidido apuntarse al papel que jugaba Estados Unidos, y yo creo que se ha apuntado en el lado malo, pero eso lo vamos a ir sufriendo y lo vamos a ir haciendo como paganos, como ya ha anunciado Hidroya. Todo esto parte, sin que se me malinterprete, de que hay errores. El error que ha cometido Putin es un error estratégico grande. Ha perdido, ha quedado aislado internacionalmente, ha reforzado a la OTAN contra la que estaba luchando, ha producido muertes, ha producido sanciones. O sea, partiendo de esa base, ha habido un error estratégico importante. Pero Rusia está luchando por un interés estratégico vital, que es considerar que ellos son capaces de luchar y de luchar hasta la muerte por ese interés estratégico vital. Europa no tiene intereses estratégicos en Ucrania, y la prueba es que no ha puesto más que enviar armas y no participar en un importante conflicto. Sí que ha puesto intereses, ha puesto Estados Unidos, con el negocio que ha hecho con el gas licuado y con el que está haciendo con la venta de armamento. Que evidentemente la conclusión de esta es que hay que reforzarse, reforzarse en seguridad, sin tener claramente definido lo que es seguridad. Seguridad no es gastar más en armamento. Europa gasta 500.000 millones de euros en armamento. Gastar 60.000 millones más, ¿aumenta eso la seguridad? En absoluto no. ¿Qué aumenta? Aumenta el negocio de unos intereses, un conflicto claramente de intereses. Evidentemente esto requiere, no quiero ser simplista, pero requiere tener una visión de conjunto cuando ahora se nos está invitando a que aumente la seguridad de los países europeos, aumentando el 2% del PIB en gasto de armamento. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué consiste la seguridad? Cuando hablamos de paz, la paz se consigue de esta forma. Hemos participado en conflictos en los que se ha hablado del gasto que han tenido los países en el último conflicto en Afganistán. España ha gastado 1.000 millones de euros en Afganistán y de repente deja de gastarlos y no invierte nada en cooperación o en desarrollo. Evidentemente, invertir en paz requiere inversión también. La paz no es una palabra bonita. Igual que invertimos en seguridad y entendemos que eso es invertir en armamento, invertir en paz requiere invertir también. Invertir en seguridad requiere invertir en seguridad humana. Yo creo que ese es un debate que no está abierto, que estamos viviendo ahora un momento, no digo que sea un momento histórico, porque no quiero partir del eufemismo de los momentos históricos que hay en la historia, pero sí que es un momento para abrir el debate. Porque hemos abandonado conceptos de seguridad compartida. La seguridad de una parte empieza cuando no ataca la seguridad de la otra. Hay que establecer zonas de confort, zonas en las que haya, por así decirlo, libertad de actuar. Rusia, no estoy diciendo Rusia, pero tenía dos opciones. O que la OTAN la entrara hasta la cocina, o atacara a Ucrania y ser partícipe ahora en una guerra de desgaste. Que la guerra de desgaste, si os recordáis ahora los primeros meses, se hablaba de conversaciones, el primer mes, conversaciones de paz en Turquía. Ya se han olvidado. Ya se ha optado por la guerra de desgaste. Ya como una opción. Mientras los que se desgastan son otros, que son los ucranianos. Nosotros únicamente invertimos, ganamos y demás. Ese debate es el que hay que abrirlo, porque la seguridad compartida obliga a que todos participemos en ella. Para mí ese es el debate más importante. Y no lo digo ahora como decía al principio, no quiero pasar por experto en nada. He tenido una vida militar, pero no soy experto tampoco en la milicia. Lo que sí que sé es que, igual que el bombero sabe que la única, su responsabilidad es apagar fuegos, pero lo mejor es prevenir el fuego. El militar, que tiene una responsabilidad cuando ha fracasado la política, ha fracasado la disuasión de intervenir, sabe también que el mejor papel que tiene es el de prevenir los conflictos. Y los conflictos se previenen con mentes civilizadas. Porque mentes militarizadas no las tienen solo los militares. Mentes militarizadas la tienen también muchos civiles, muchos responsables políticos. Y este es, para mí, el debate más importante. El último recurso, la operación quirúrgica, la que realiza un médico, es el último recurso cuando todo ha fracasado. Luego, esta es una prueba de que ha fracasado todo. La política, y la política no la hacen los políticos, la política la hacemos los ciudadanos. Luego, esa presión la tenemos que tener siempre constante en nuestras cabezas para mirar hacia adelante y construir paz, hablar de paz y de seguridad. Pero seguridad no va asociada a armamento, va asociada a confort, a seguridad humana, a que todos tengamos un derecho a la vivienda, derecho a la salud, y que el conflicto se solucionan de esa forma, previniendo y evitándolos. Y dejo esto para posterior debate. Buenas tardes y gracias por estar aquí, dispuestos a que os aticemos una de geostrategia con este calor que hace y a estas horas. Yo lo primero que querría señalar, es una obviedad, que la geostrategia existe. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, es un dato de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero, para entender o para afrontar lo que está ocurriendo ahora, es reconocer que existen razones geostratégicas que no nos gustan, pero están así, ahí. Es decir, reconocer la realidad como es. No quiere decir reconocer, no quiere decir resignarse, pero saber a qué nos enfrentamos. Ahora estamos viviendo una situación totalmente inesperada para los europeos. No nos podíamos imaginar que iba a haber una guerra como la que está ocurriendo ahora en el centro de Europa. Sin embargo, lo ha dicho Julio antes, lo que está ocurriendo tiene todo que ver con los intereses estratégicos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque por lo menos a mí me resulta un poco esceno escuchar hablar en términos morales a determinada gente o determinados dirigentes de determinados países. Y esta guerra no empieza con la invasión de Rusia. La invasión de Rusia la convierte en lo que es, pero de algún modo todos sabemos que el tema había empezado antes con una quiebra en los espacios de interés geoestratégico que era la ampliación de la OTAN hasta la cocina, como ha dicho él, hasta las puertas de Rusia. Esto no es una justificación de la atrocidad que ha cometido Vladimir Putin, además de la atrocidad, el gran error que ha cometido Vladimir Putin a lanzar una invasión sobre Ucrania. Porque entre otras cosas es muy evidente que de momento por lo menos está consiguiendo todo lo contrario, el reforzamiento de la OTAN. Y aquí es donde quiero hacer un inciso. La respuesta europea, por primera vez, resulta que es unitaria, que Europa responde en común y estamos como muy orgullosos de nuestros estándares morales. Y es el momento de recordar lo que es el derecho internacional. El derecho internacional es un proyecto todavía, está en proyecto, no es un corpus ya estructurado. Son una serie de convenciones, pactos, no es como el derecho penal que existe, el código penal que existe en un país determinado. y está todavía en construcción. Y hasta ahora, dado que el derecho internacional responde al gran desequilibrio que existe en el mundo entre las naciones, porque, como digo, se ha ido construyendo a base de pactos, acuerdos, etcétera, no se aplica con igualdad o con justicia. Si pensamos, hasta el momento, quienes han sido llevados a los tribunales del Tribunal Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia, que es de la estructura de Naciones Unidas y solo juzga estados. Pero el Tribunal Penal Internacional puede juzgar individuos. ¿En alguna ocasión ha habido riesgo de que algún militar estadounidense de los que invadieron y destruyeron Irak fuese ante un tribunal internacional? Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de darnos, de ser conscientes de en lo que estamos metidos, esto no es un ataque al derecho internacional, yo creo que hay que defenderlo con uñas y dientes. ¿Por qué es el derecho? Siempre. Es el último recurso de los más débiles. Es la última instancia a la que el que no tiene la fuerza para defenderse puede recurrir y pedir amparo. Pero hasta el momento, defender, es mi opinión, el derecho internacional supone defender que se aplique con equidad y no apoyar la utilización del derecho internacional como instrumento del poder, cosa que a veces ocurre. Voy a recordar otro ejemplo. Como tengo ya unos cuantos años y he estado en el periodismo, gran parte de mi vida, pues yo recuerdo muy bien cómo la OTAN bombardeó Yugoslavia contraviniendo el derecho internacional y cometiendo crímenes de guerra de los que yo he sido testigo. ¿Y cuál fue el argumento que dio la OTAN para bombardear Yugoslavia? que estaba en riesgo de cometerse un genocidio contra la población albano-kosovar. Es exactamente el mismo argumento que ha utilizado Vladimir Putin para justificar su invasión, que había que actuar porque se estaba a punto de cometer un genocidio contra la población prorrusa o filorrusa del Donbass. Las razones de ambos forman parte de una estrategia de comunicación, OTAN y Rusia en este momento. El problema es que Yugoslavia fue destruida, nadie de los responsables de la OTAN fue llevado ante ningún tribunal internacional y yo siempre he dicho que yo podía ir de testigo como testigo de crímenes de guerra, por ejemplo, bombardeos de hospitales o de la televisión pública, etc. Esto no ha ocurrido nunca y como digo, Yugoslavia fue destruida, pero Rusia es una potencia y es una potencia nuclear y no se la puede destruir como se destruyó impunemente Yugoslavia o como se destruyó impunemente Irak. Esto a qué me lleva, oye, si me paso de tiempo avísame. ¿A qué nos lleva? A lo que yo considero que ahora mismo, más allá de todas las supuestas razones morales como qué, Ucrania tiene derecho, es un país soberano y por lo tanto tiene derecho a entrar o no entrar en la OTAN, a hacer lo que considere conveniente, que queda muy bonito pero no responde a la realidad de los intereses estratégicos. En este momento, ¿qué es lo más grave de lo que está ocurriendo? Que vamos encadenando acontecimientos que nos conducen a una conflagración europea, que es el modo en el que llamamos a las conflagraciones mundiales. Las guerras europeas han sido guerras mundiales con el agravante de que de por medio hay armas nucleares. Y yo creo que la experiencia de la historia nos debería hacer aprender algunas cosas. Las guerras no se planifican como luego ocurren. La realidad se escapa por los márgenes de los diseños que se hacen. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial fue una sucesión de acontecimientos, alianzas, etcétera, lo que llevó a una de las mayores carnicerías de la historia de la humanidad en la que casi toda una generación de varones pereció en las trincheras de esa Primera Guerra. El desencadenante fue un atentado de un grupo minúsculo, la mano negra, un grupo de nacionalistas serbios que luchaban contra el Imperio Austro-Húngaro. En esa época había muchas acciones terroristas, entre otras, si me estás mirando porque estoy ya casi, ¿no? Vale, pues ya lo termino enseguida. Como un atentado como tantos otros que ocurrieron en esa época, por ejemplo, el de la boda de Alfonso XIII también, desencadena una guerra tan atroz como fue la Primera Guerra Mundial porque nadie lo paró, porque se fueron sumando acontecimientos y uno fue llevando a otro y eso es lo que yo percibo que está ocurriendo ahora. Porque ahora estamos hablando de vencer a Rusia, ya nadie habla, como se ha mencionado antes, de encontrar un acuerdo, usar la mediación de Turquía para lograr una negociación, no, no, no. Ahora los políticos europeos están diciendo que no se puede permitir que Rusia gane, es decir, dicho de otro modo, hay que conseguir que Rusia quede derrotada y eso supone más guerra y el riesgo de una conflagración total. la verdad es que me encantaría realizar un montón de apuntes pero vamos justo de tiempo y además los que tenéis que hablar sois vosotros así que vamos a lanzar ya las preguntas no, no, que no hay tiempo tenéis que hablar vosotros yo os lanzo las preguntas y vosotros libremente cogeis las que queráis y os explayáis un poco ¿vale? y nada, que se forme el debate ¿vale? las preguntas son un poco difíciles pero yo creo que son muy interesantes ¿qué significa realmente la autonomía estratégica europea y qué posición debe tener la izquierda hacia esta autonomía estratégica? ¿cómo se puede aterrizar desde la izquierda? ¿hay alternativa a la OTAN? si es así ¿cuál? ¿qué alternativa puede haber? ¿tiene que ver a lo mejor con la creación de un ejército europeo? más allá de la seguridad militar y seguridad en general ¿qué conceptos hay más? ¿seguridad a lo mejor energética ecológica? también se puede hablar de eso que no solamente sea cuestiones militares y nada ¿quién se quiere animar a empezar? venga va Edoya pues sí son preguntas claves yo creo que apuntaba también Julio sobre cuál es la clave del debate ahora de hablar del término de seguridad que es autonomía estratégica lo que está claro con todos los comentarios que han hecho los compañeros y las compañeras es que esta guerra poco y nada tiene que ver con los intereses europeos poco y nada tiene que ver con esos intereses como bien decía la Teresa hemos vivido en los últimos meses al jefe de la diplomacia europea el de la diplomacia europea es decir esta guerra se ganará en el campo de la batalla que es una cosa absolutamente inaceptable ¿cuáles son los intereses de Europa? ¿qué quiere decir cómo podemos conseguir una autonomía estratégica? yo creo que ahora que acabamos de venir de una pandemia hemos visto precisamente que es el término de seguridad cuando hablamos de una seguridad integral para las personas como todos y todas necesitan que Europa sea capaz de tener servicios públicos fuertes para dar respaldo a las necesidades de los europeos y europeas que todo este nuevo gasto que se está poniendo encima de la mesa en defensa en retraimiento de que otras inversiones públicas van a existir cuando hablamos de autonomía estratégica está claro que necesitamos soberanía en muchos aspectos que necesitamos soberanía tecnológica algo de lo que se habla poco pero mucho de las tensiones geopolíticas que hemos vivido en los últimos años tiene que ver precisamente con hacerse con la hegemonía del 5G entre Estados Unidos y China y el papel que Europa tomaba ahí ¿cuál es el plan para tener soberanía tecnológica? necesitamos esa transición energética de la que hablaba la compañera estamos pasando de depender del gas ruso a pasar a depender de gas de Estados Unidos o de Qatar en vez de hacer una apuesta importante en esa transición energética que necesita Europa y que está dentro de esos planes estupendos y maravillosos que se pintan de verde necesitamos esa soberanía alimentaria pero es que adicionalmente bajo nuestro punto de vista en esa autonomía estratégica tiene que caber esa discusión sobre qué queremos ser como europeos y europeas y cuál es el proyecto europeo que queremos tener cuando ahora se abre la conferencia europea yo suelo hablar mucho en institutos con jóvenes con distintos chicos y chicas y les digo para vosotros que es ser hoy europeo y europea para mí está claro que ser europeo y europea tiene que ser un conjunto de derechos de libertades y también de compromisos de actuación propia pero también de actuación como agente político en el mundo con una política exterior que permita desarrollarse de una manera justa a nuestros países en alrededor que sea capaz de afrontar los conflictos antes de que escalen como bien decía Julio un militar sabe que su mayor papel no es intervenir en una guerra sino cómo evitar que esos conflictos lleguen a una guerra permitir muchas de las barbaridades internacionales que estamos viviendo hoy como Marruecos tiene invadido el Sáhara Occidental y todo el mundo mira para otro lado lo que está ocurriendo en Israel con Palestina y como todos los gobiernos europeos miran para otro lado creo que para poder tener esa autonomía estratégica hay un debate fundamental que tenemos que ser capaces de afrontar y con valentía desde la izquierda hablábamos de ejército europeo sí o no ahí es un debate que tenemos que llegar a tener que la izquierda tiene que llegar a debatir si estamos dispuestos a ceder parte de competencias europeas si queremos esa seguridad compartida y cómo puede ser esa seguridad compartida con alguna coordinación también en seguridad con un ejército propio ese ejército para hacer qué tipo de misiones y dirigido por quién democratizado o quién es el que manda y dirige esas misiones creo que es fundamental como decía nos está arrasando el discurso comunicativo político y social a esta parte buenista de quedarnos en el sofá sentados diciendo mira que bien estamos ayudando a un pueblo ucraniano cuando vuelvo a repetir los hombres de niños a hombres de 16 a 60 años están obligados a quedarse en el país están obligados a luchar basta de discursos heroicistas al respecto y necesitamos ser capaces de tener una propuesta valiente para frenar pues esta deriva a la que desde luego estamos viviendo con respecto a la autonomía europea y el papel de la OTAN yo creo la OTAN no tendría por qué existir es lo primero que hay que tener en cuenta desde que desapareció el pacto de Varsovia la OTAN ¿cuál es el sentido de la OTAN? mantener la dependencia europea de Estados Unidos para mí eso es bastante claro en este momento ese papel está reforzado al extremo y no hay nada más que recordar las peticiones de adhesión de Finlandia y Suecia la OTAN tiene muy poco que ver con la seguridad europea y si realmente pensamos en términos de seguridad europea a medio o largo plazo la seguridad europea requiere que Rusia esté ahí que Rusia es Europa y por lo tanto lo que ahora mismo estamos viviendo que es un aislamiento total de Rusia justificado por su invasión pero en fin eso sucede al mismo tiempo que tenemos a Israel como socio privilegiado cuando ha invadido varias veces no una varias veces al vecino Líbano y mantiene una atroz ocupación militar sobre el territorio de otra nación o de otro pueblo entonces por eso cuidado con los estándares morales o con los supuestos juicios morales creo que ahora mismo hay que salir de este entuerto por un lado que nada tiene que ver con la dinámica que estamos viviendo ahora y que por ejemplo es muy importante combatir la rusofobia en la que estamos yo el otro día me fui a comprar guerra y paz y dije me voy a leer guerra y paz otra vez porque resulta que ahora Dostoyevsky Tolstoy Chekhov son personajes casi prohibidos entonces estamos en una dinámica muy peligrosa como yo he trabajado siempre en la información sé hasta qué punto los medios de comunicación y los caldos de cultivo unánimes son peligrosos para crear estados de opinión y estados de ánimo que se convierten en trampas bueno pues yo voy a ser todavía más categórico que Teresa la OTAN es una organización obsoleta es una organización obsoleta porque nació nació tras segunda guerra mundial para enfrentarse al pacto de Varsovia desaparece el pacto de Varsovia y tenía que haber desaparecido la OTAN como organización pero es que hay que ser coherente por lo menos 30 segundos porque también Trump estuvo en contra de la OTAN y llevó el debate a quien era su enemigo estratégico que es China es que también Macron dijo hace dos días que la OTAN estaba en muerte cerebral luego algo que estaba muerto no poder suscitar en tres días y ser el pan bendito para el futuro ¿qué es lo que pasa con la OTAN? evidentemente ha obligado a Europa a alinearse con Estados Unidos pero ¿de qué forma? Alemania aumente su presupuesto en 100.000 millones de euros pero me los va a gastar en material americano ojo no se vaya a equivocar no se vaya usted a la tienda de al lado compre en mi tienda que es la que tiene el negocio compre en mi aviones F-35 así y los demás países aumenten el gasto en defensa del 2% pero ¿en qué? ah usted gaste usted compre no sé en qué no sé en qué tipo de armamento eso no es coherencia luego por eso digo que es una organización obsoleta pero bueno para ser positivo ¿qué es autonomía estratégica europea? la palabra está en autonomía yo a mis hijos y a mis nietos los llevo al colegio a que estudien pero no a que reciten lo que dice el profesor a que empiecen a pensar por sí mismos Europa tiene que empezar a pensar por sí misma cuáles son sus intereses qué es lo que más le interesa cómo quiere defenderse qué es lo que es defenderse qué es lo que significa para ella seguridad si significa seguridad significa llenar los presupuestos son siempre un ejercicio de suma cero si yo gasto más en una cosa gasto menos en otra si yo gasto más en armamento gasto menos en en otra cosa yo lo sé en mi economía familiar si compro más de una cosa compro carne no compraré dulce no compraré pan o no voy al cine no salgo si yo compro una cosa qué me interesa desde el punto de vista de seguridad sanidad educación armamento cómo considero mi país más seguro ese es el debate que hay que abrir ese es un debate que es el debate que llamamos de paz y de seguridad y hay que invertir en eso por eso yo creo que la autonomía estratégica pasa por pensar en nosotros mismos en nuestros intereses yo puedo estar muy preocupado por los intereses de Estados Unidos esos pueblos de Canadá pero yo me defiendo mejor con mis vecinos en mi edificio en mi vivienda en mi urbanización yo me defiendo con mis vecinos y decido cómo me defiendo o poniendo puertas blindadas o poniendo un conserje o diciéndole al vecino que cuide mi puerta ese es el modelo de seguridad que debemos elegir pero debemos elegirlo de una manera autónoma los europeos no en función de lo que diga nuestro socio mayoritario que son los americanos para acabar la primera ronda de preguntas yo voy a lidiar y me quedo con la última frase que ha dicho el compañero sobre la autonomía que es la autonomía y que es el debate que tenemos que estar abriendo ahora y no el de la guerra y el debate que tenemos que estar abriendo ahora es justamente la inversión y la estrategia y el cambio a una transición energética limpia y a reducir todas las consecuencias que hacen que se agrave el cambio climático que actualmente estamos viviendo a todas las escalas y creo que deberíamos invertir en reglas y en gobiernos que intenten minimizarlo por eso es importante que no nos perdamos en debates estériles y en bien pensar y bueno tenemos que intentar seguir con que alcanzar la dependencia energética nos va a llevar a poder a un largo plazo y a un medio largo plazo e intentar no fluctuar y no depender estratégicamente de los países exteriores con esto acabo Hola bueno yo deduzco entonces que la alternativa a la OTAN sería una mayor soberanía europea yo coincido en que la OTAN y la Unión Europea hay veces muchas veces que no tienen intereses compartidos estamos viendo en Ucrania ¿por qué? porque un mayor estancamiento de la guerra a quien perjudica a Europa no a Estados Unidos nos perjudica a nosotros segundo por ejemplo Estados Unidos pide confrontación directa con China eso no nos interesa a nosotros ¿por qué? porque es un socio comercial importante pero claro para intentar hacer esta alternativa a esta soberanía europea hay muchos problemas para empezar son 27 estados miembros con poder de veto en cuestiones de política exterior no hay una unidad en ese sentido y luego hay otro problema que es que los países del este Polonia por ejemplo no se fían de Bruselas para ellos no garantiza su seguridad es la OTAN quien garantiza su seguridad entonces en ese sentido me gustaría preguntaros cómo podríamos llevar a buen puerto esa soberanía europea qué mecanismos podrían ponerse desde los ciertos estados miembros que a lo mejor sí que quieren esa soberanía europea y a lo mejor se podían unir o en otro marco más allá de la Unión Europea no sé qué opináis y dejo contestar a quien quiera la verdad es que yo no lo sé no sé qué mecanismos habría que poner en marcha lo que sí creo que hay como una especie de error de planteamiento porque siempre que hablamos de seguridad europea pensamos en términos militares y lo que yo sí tengo bastante claro es que la seguridad europea no tiene que ver con la OTAN no sé si tiene que ver con el logro de un ejército europeo porque sé que eso requiere bastante tiempo todavía por aquello que ha mencionado antes Pablo es decir que son países con intereses distintos y con criterios distintos lo que sí creo es que hay se crean falsos falsas amenazas el hecho de que Polonia con una sociedad que tiene la experiencia de haber estado bajo dominio ruso aunque fuera soviético pero ruso es decir que tiene un sentimiento antirruso digamos generalizado argumento que necesita la OTAN para defenderse de Rusia yo creo que es una falacia del mismo modo que es una falacia lo de Suecia y Finlandia que durante tantos años todos estos años no han estado para nada indefensas sin estar en la OTAN para nada han estado indefensas ni les ha afectado a su desarrollo ni a su capacidad militar entonces creo que esgrimir es verdad que ahora es muy fácil y hay razones dicen bueno como no se va a temer a Rusia se ha invadido Ucrania bien por eso es importante conocer los antecedentes de cada caso y por ejemplo conocer que el tema de Ucrania y el tema de Crimea y el tema del Donbass tienen unas características especiales como por ejemplo que evidentemente la anexión de Crimea fue sin disparar en un solo tiro y porque la mayor parte de la población de Crimea es rusa o se siente rusa por decirlo así y porque Crimea era Rusia hasta anteayer hasta la época de Khrushchev que la pasó administrativamente a Ucrania dentro del paraguas de la Unión Soviética entonces conocer eso también nos vale para despejar algunos fantasmas yo no creo que haya una amenaza rusa hacia Europa ha habido una amenaza rusa y una invasión rusa en Ucrania por las circunstancias especiales de Ucrania y por la como respuesta al avance de la OTAN hacia las fronteras rusas pero ni España está amenazada por Rusia ni Portugal está amenazada por Rusia ni Francia está amenazada por Rusia ni Estonia ni Lituania ni Finlandia sin embargo ahora mismo hay un clima y hay creo que es importante tener en cuenta cómo se crean climas estados de opinión en el que Rusia es la gran amenaza y eso nos ha llevado a que la dependencia de Estados Unidos sea mucho mayor no solo en el terreno militar sino como ha mencionado antes Julio en el económico la dependencia energética etcétera ahí si veo yo una amenaza si seguimos ese camino sí que creo que Europa va por mal camino y va a ir perdiendo la poca autonomía como Unión Europea no digo que los países no lo tengan pero como Unión Europea tiene y no por la amenaza rusa no lo creo sí yo tampoco creo en la en la posibilidad de un ejército europeo a corto plazo y es evidente y eso lo sabe mucha gente por eso se está reforzando la OTAN pero porque evidentemente la Unión Europea empieza como una unidad económica una unidad de moneda y tendría que haber una unidad política para que hubiera posibilidad de crear una unidad de seguridad por así decirlo pero yo creo que el debate el debate no está ahí el debate no está en sustituir un ejército el de la OTAN por un ejército europeo el debate está en cambiar el esquema de cuál es el debate de la seguridad ese para mí es el debate clave igual que fuimos capaces los que tenemos una cierta edad en los años 80 o en los años 90 con la crisis de los euromisiles de poner limitaciones al crecimiento del armamento tratados tratados de limitación de las fuerzas nucleares de crear algo de diálogo y hasta hablar de la posibilidad de un diálogo OTAN-Rusia o sea hablar de una posibilidad ese es el esquema que creo que hay que cambiar en vez de hablar de enemigos perpetuos que es lo que se trata de fomentar siempre hay que unificar las mentalidades para que tengamos siempre un enemigo común y ahora nos viene nos venía muy bien el pacto de Varsovia y ahora nos viene muy bien tener el enemigo ruso porque eso el tener un enemigo une mucho donde no hay posibilidad de unidad ese yo creo que es el debate que hay que cambiar el debate de la seguridad cómo hay que construir ese debate de la seguridad eso requiere tiempo y requiere voluntad política pero eso hay que construirlo eso hay que invertir eso hay que educar pasa por educación política y es un debate que tiene que empezar pronto y aprovechar esta oportunidad una oportunidad que ya perdimos cuando desapareció el pacto de Varsovia aprovechamos este conflicto porque todos los conflictos van a acabar van a acabar con un acuerdo el problema el problema es que acaben demasiado tarde y que cuesten demasiadas vidas el acuerdo está casi hasta en el borrador de las cartas que se intercambiaron entre Estados Unidos y Rusia hasta Zelensky aceptó la neutralidad de Ucrania hasta se habló de una posibilidad de que Crimea es irreversible hasta una posibilidad de que algunos territorios de Donbass pasen a Rusia como parte de un referéndum ese acuerdo ya está lo que hace falta es construir y evitar que surja un conflicto nuevo y ese es un debate sobre un nuevo esquema de seguridad que no pasa por crear enemigos perpetuos sino por construir y construir bueno yo creo que de lo más duro jodido y difícil es precisamente lo que señalaba Julio ahora y es que toda guerra acaba con un acuerdo y desgraciadamente todo el mundo sabe los términos en los que se van a dar más o menos ese acuerdo que se habla de la soberanía o no de Crimea del Donbass de la situación de la neutralidad o no de Ucrania Ucrania dentro de la Unión Europea o no pero como país neutral algo que se iba avanzando para lo que también se construyó los acuerdos anteriores y sin embargo han conseguido meternos a todos y a todas en esta guerra que como decimos poco tiene que ver con esos intereses europeos Europa como decía Julio empezó con esa unión la comercial la monetaria pero seguimos sin tener esa unión política hemos crecido de una manera muy rápida con unos intereses muy determinados que han sido los intereses de ese mercado común de los intereses determinados de una parte de europeos y europeas que si les venía bien crecer pero también de este último crecimiento hay unas grandes reflexiones que hacer o sea hoy tenemos gobiernos dentro de la Unión Europea que nombran zonas libres de derechos LGTBI como Polonia como Hungría etcétera entonces cuando dices hablamos de esa autonomía estratégica de ese repensarnos sobre cuáles son los intereses europeos yo diría más cuáles son los intereses de los pueblos los diferentes países dentro de la Unión Europea cuáles son nuestros intereses los de todos y los de todas y en ese sentido creo que vuelvo a repetir tenemos una responsabilidad muy importante sobre ser capaces de instalar el debate en los términos adecuados para que no arrase este furor como decíamos es increíble es que hace cuatro días decía lo de Macron lo de la muerte cerebral de la OTAN y hoy dos días después de esta invasión ya tenemos miles de muertos encima de la mesa esa dependencia del gas de un lado a otro y todo el compromiso de los países de Europa del aumento en el gas militar y una OTAN reforzada con más países diciendo queriendo entrar es normal que ciudadanos y ciudadanas de Finlandia de Suecia también sientan esa amenaza con unos medios de comunicación con un discurso totalmente copado unilateral y con una historia que también tienen esos países que han sido víctimas de distintas invasiones y que resuenan aquí creo que es esencial y como digo la responsabilidad de ser capaces de dar los debates sobre qué es esa seguridad para todos y para todas teniendo una pandemia tan cercana teniendo un sufrimiento mundial tan cercano cómo vamos a poder dejar de invertir en nuestra sanidad en esa transición energética en esa educación en construir esa autonomía para poder ser más independientes y un actor esencial en el mundo por cambiar ese gasto en defensa como decía Julio da igual en qué tipo de armamento pero compra en mi tienda y gasta en defensa muchas gracias bueno pues también estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Hidoya la soberanía europea se tiene que basar en la seguridad debe ser la seguridad de las personas que lleven en ella y no en atacar la seguridad del resto creo que el tender a abrir puentes y a realmente invertir en una transición energética y ecológica donde podamos generar nuevas masas de trabajadores y de técnicos que sean expertos nuevos poder socialmente lidiar con todo el cambio económico que se va a realizar en los próximos años ahí es donde se debería porque hace falta invertir muchísimo se habla también en el 2050 se va a prohibir ya la construcción de motores de combustión es decir va a haber un cambio tanto a nivel de transporte a nivel global grandísimo entonces todo eso se tiene que estar apoyado con verdaderas políticas para poder suplir por una parte que haya una tecnificación adecuada para poder realizarlas y por otra parte que haya un cambio social y que estos avances lleguen a toda la sociedad y a todos los países Europa tiene una diversidad grandísima de necesidades y de situaciones y de dependencias energéticas por ejemplo entonces es importante concentrarse en esto para mí es básico y dejar de jugar a los soldaditos básicamente por tanto creo que pues eso nos quedan muchísimos retos importantes adelante tanto en la transición energética como en la lucha del cambio climático como es la electrificación del transporte y que esta electrificación no signifique cambiar toda la base automovilística que tenemos ahora a coche eléctrico porque eso es inasumible energéticamente sino a realizar una transición fomentando el primer coche eléctrico que hubo el transporte eléctrico que es el ferrocarril aumentando y diversificando los focos de producción intentando generar energías desde pequeñas comunidades hacia grandes que seamos desde los pequeños pueblos a nacionales que se esté construido con la autonomía energética y básicamente pues eso construir unos retos basados en las personas y en las necesidades sociales que existen muchas gracias bueno vamos a pasar ya a la parte final y os dejo un minuto o dos para que saquéis vuestras conclusiones y si hay algún a ver si tenemos unos minutillos para alguna pregunta no reflexión pregunta y ya terminamos ¿vale? ¿Quién interesa? ¿Quieres empezar tú? Bueno como soy periodista pues voy a hablar un pelín del tema de la comunicación todos sabemos que la primera arma que se dispara cuando empieza una guerra no es un misil suelen ser la información las noticias y en ese sentido yo lo que recomiendo estemos alerta con las informaciones que nos llegan de la guerra en esta y en otras hay que educar la mente tendremos que aprender a detectar las informaciones que no están basadas en hechos contrastados porque cuando se va a favor de la corriente yo eso lo he vivido muchas veces a favor de la corriente imperante se rebajan los estándares de rigor periodístico por ejemplo reflejar identificar la fuente es decir quien está diciendo eso quien está hablando de tal matanza o de tal operación quien lo dice no es lo mismo que lo diga el pentágono a que lo diga una organización humanitaria lo dice alguien que está en el terreno o no contrastar las informaciones identificar las fuentes todo eso está desaparecido cuando se está en situación de guerra y se va a favor de la corriente a favor de la versión imperante por eso desde el punto de vista de la ciudadanía creo que es muy importante estar alerta no digo desconfiar de todo porque también corremos el riesgo de desconfiar de los medios convencionales y tragarnos todo lo que suelta los medios alternativos que también tienen sus intereses y pueden introducir noticias falsas criterios de tipo conspiranoico etc que no tienen base en la realidad de lo que se trata es de saber que la información no es inocente cuando se está nunca lo es pero no es inocente sobre todo en situaciones de conflicto guerra y por lo tanto alerta exijamos esa coherencia periodística de reflejar la información con los criterios adecuados que a veces no que muchas veces no a veces muchas veces están totalmente obviados cuando se hace información que va a favor de la corriente imperante cuando se va en contra tienes que justificar todo si das una cifra de muertos tienes que estar en el terreno y a ser posible fotografiarlo o filmarlo sin embargo cuando no es así cuando simplemente sigues los comunicados de prensa del pentágono o de quien sea te basta conseguir ese comunicado no tienes que contrastarlo y el lector oyente o espectador debe estar alerta bueno yo único para concluir hablar si antes hablaba de que todas las guerras sacaban un acuerdo quería hacer una apuesta por la importancia y la rapidez del acuerdo para que huyamos de los eufemismos de la guerra de desgaste la guerra de desgaste es un eufemismo terrible para cuánto tiempo porque los que siempre pierden son los que lo están sufriendo que son los ucranianos aquí y uniéndome con lo que decía Teresa sobre la guerra de la información yo que soy todavía un lector analógico de periódicos como el país hemos visto que había titulares a cinco columnas de la guerra de Ucrania durante el primer mes han pasado a una columna pero ha habido guerras en este siglo en las que hemos tenido 900.000 muertos Alcanistán Irak Siria Yemen y evidentemente en esa guerra de la información no podemos ahora permitir que por un eufemismo que sea una guerra de desgaste no se llegue a un acuerdo lo antes posible y se pongan las bases por un debate de la seguridad para evitar conflictos como este en el futuro Yo como conclusión sacaría una para mí que es primordial que es la necesidad de frenar esta guerra ya hay que pelear por acabar con el intento que está habiendo de infantilización de desprecio a las personas que siguen pidiendo y exigiendo paz esto no va de buenismo esto va de defender otros intereses nuestros intereses es necesario parar esta guerra ya para que paren la pérdida de vidas humanas que están poniendo otros pueblos no los que están ganando ahora mismo en esta guerra con otros intereses es esencial parar esta guerra ya porque necesitamos frenar las consecuencias sociales económicas que están impactando directamente al resto de pueblos también rusos ucranianos europeos es necesario parar esta guerra ya porque está arrasando en ese discurso de aumento de la seguridad como poniendo todo el esfuerzo todos los recursos y todas las fuerzas en los acuerdos y en la construcción de paz necesitamos ese impulso internacional que apueste realmente por los términos que ya decimos y que existen de borrador por exigir todos los pueblos de Europa la necesidad de poner todos los recursos y todos los esfuerzos en la construcción de paz diciendo que es intolerable que el jefe de la diplomacia europea esté diciendo que esta guerra acabará y acabará siendo ganada en el campo de batalla eso es una cosa que es intolerable así que como conclusión yo creo que lo que es necesario cada vez más todos y todas unirnos con esa voz fuerte y sin complejos diciendo que es necesario y que nuestros dirigentes tienen que apostar decididamente por ese acuerdo y por la paz muchísimas gracias muchas gracias por vuestras conclusiones uy va a ver quedan un par de minutos vamos a ver si podemos hacer una o dos preguntas y ya vamos a tener que cerrar lo siento es que tenemos que cortar de todas maneras la Secretaría Internacional de Podemos me ha dicho que si tenéis alguna duda podéis acudir a ellos igualmente yo también si queréis hacer una pregunta a mí personalmente también a Petit Comité también o sea que bueno ¿quién quiere? Bueno en la red de círculos de Podemos de Latinoamérica estamos muy esperanzados con el cambio el giro a la izquierda del continente porque con las elecciones de Colombia este día 29 y con las de octubre el 80 y pico por ciento del territorio latinoamericano estará en manos de gobiernos progresistas se abre la esperanza de una alianza para tener un concepto diferente de seguridad en una zona golpeada por la violencia y la desigualdad que son las peores de las guerras de las que están padeciendo de hecho en Colombia que tenemos aquí los compañeros del pacto histórico son la demostración de que la lucha por la paz la igualdad la justicia social es la misma lucha es la misma que tenemos que llevar contra el terror que en Europa hemos vencido y también los compañeros de Podemos de París estamos muy ilusionados con el gobierno de coalición de la izquierda en Francia que va a conseguir una jefatura de gobierno para Melenchon y la Francia insumisa y eso con una postura muy crítica a la OTAN como tiene la formación de Francia insumisa que ha arrastrado al partido socialista con 1,7% a punto de desaparecer con los verdes y con el partido comunista a una coalición histórica en solo dos meses impensable y que además lleva el sello crítico de una construcción europea diferente a la que ha habido hasta ahora por las élites y yo entonces te preguntaría Hidoya ¿cómo ves tú esas perspectivas dentro de la labor que estáis llevando como Podemos en estos dos lados en Unión Europea y a nivel de Colombia y de América Latina? Gracias Bueno pues muy rápidamente yo la semana que viene viajo a Colombia dentro de la observación electoral oficial del Parlamento Europeo por primera vez en Colombia están siendo llevan siendo ya años muy duros para los compañeros y compañeras Colombia y la campaña se ha recrudecido muchísimo pero yo creo que como bien decías existe un momento también de esperanza que en ese momento en el que estábamos viviendo grandes puntos de reacción líderes enganchados a ese trampismo con Bolsonaro con Orbán con Uribe América Latina ha sido capaz de cambiar los pueblos de América Latina de combatir vivimos un proceso maravilloso con la población de Bolivia siendo capaz de reponerse a un brutal golpe de Estado y en ese sentido ahora mismo hay una pelea existe esa esperanza como decimos de esos dos mundos en reacción creo que en el caso europeo la Francia y su misa ha conseguido bueno entrar en un debate que es esencial y dar una bola de oxígeno muy importante para Europa creo que España ha sido capaz de mantener un gobierno de coalición con una fuerza fuerte a la izquierda del Partido Socialista a la izquierda de la socialdemocracia dentro de Europa y desde luego creemos que los compañeros y compañeras con Yaluk Melenchon han hecho un trabajo excepcional en el que venimos colaborando con ellos que seguiremos empujando y que es esencial que haya cada vez gobiernos en Europa más fuerces con voces más valientes precisamente como ejemplo también diciendo que otra Europa de los pueblos en paz por el diálogo y la negociación es posible y desde luego ahí estaremos trabajando todos y todas desgraciadamente no tenemos tiempo para otra pregunta porque hay que cortar ya un minuto o dos venga va vale si no me equivoco en el programa estaba previsto que terminaba a las cinco y media esta sesión ¿no? eso es lo que yo tenía en la información y luego decir una cuestión si hablan cuatro o cinco personas ahí en la mesa es lo que estamos encontrándose en muchos sitios debéis dar oportunidad después a que haya un mínimo de debate y si es una cuestión organizativa plantearla mejor porque si no la gente que quiere dar alguna opinión no lo puede hacer y eso es frustrante y por lo tanto no me parece nada correcto y expreso mi discrepancia abierta con que no se deje participar a la gente después de que habéis hablado ahí cinco personas de deposiciones dirigentes dirigentes y no se deje hablar a la base eso es lo que yo opino yo lo siento mucho por no haber dado espacio a las preguntas lo lamento yo soy consciente lo siento he intentado que fuese lo más picado pero bueno que por eso hemos dicho que si la Secretaría Internacional de Podemos ha dicho que si tenéis algunas dudas se las podéis comunicar igualmente yo me ofrezco como he dicho antes en petit comité a intentar responder algunas preguntas lamento que no haya habido tiempo para más y nada simplemente muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que habéis venido a la charla y nada muchas gracias